¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy su amigo Antonio. Bienvenidos nuevamente a mi canal Corazón de Plata. Y en este video les voy a mostrar esta hermosa moneda. Se trata del Mercury Dime Centennial Gold Coin. Es una moneda de un décimo de onza de oro, conmemorativa de los 100 años del Mercury Dime. Salió a la venta en abril de 2016. Y como les digo, lo hicieron honrando al Mercury Dime. El Mercury Dime lo hicieron de 1916 a 1945. Pero ahorita se los muestro. Viene con su cajita, su estuche. Viene con su certificado de autenticidad. Le voy a poner aquí para que si gustan pausarle y lo lean lentamente en su casa con tiempo. Pausen y lo lean si quieren ver las especificaciones de la moneda. Una telita de protección. Y aquí viene la moneda. Esta moneda pesa un décimo de onza de oro. Oro puro. Leí 9999. Y les digo, esta moneda originalmente fue, oficialmente es nombrada como el Dime de la Libertad Alada por las alas que tenía en el gorro, en ese gorrito frigio que tiene ahí la libertad. Y el apodo o nombre de Mercury se le dio por el apodo o nombre de Mercury se le dio por el apodo o nombre de Mercury se le dio por el parecido que tenía con el dios mensajero romano Mercurio. Pues se le pusieron Mercury Dime. Pero oficialmente su nombre era de el Dime de la Libertad Alada solamente. Y después se le puso el nombre de Mercury. Este en el reverso tiene unas fases que viene siendo como, es como un paquete, como una hacha enruedada en tablillas de madera. Con un ramo de olivas, que es símbolo de la paz. Y el paquete ese significa como símbolo de poder de algún magistrado. El Mercury Dime original se acuñó entre los años 1916 a 1945. Que casualmente aquí tengo una moneda de ese año que fue el último año que se acuñó. Esta fue hecha en 90% plata. Se le conoce como plata constitucional. Porque fueron monedas que circularon, que la gente las usaba diariamente para comprar sus cosas. Tienen mucha historia estas monedas. Y en 1945 fue el último año que se acuñaron para dar paso a los Roosevelt Dimes, que vienen siendo estos. Rápidamente después de la muerte de Roosevelt, del presidente a cargo de los Estados Unidos. Y a la fecha todavía los tenemos en los Dimes que se acuñan cada año. Todavía está actualmente este presidente en los Dimes, en las monedas de 10 centavos de Estados Unidos. Pues como pueden ver aquí, en el anverso tenía la cara de la libertad al lado, volteando hacia la izquierda. Con la leyenda símbolo de libertad en la arriba de la cabeza, en God We Trust y la fecha. Y en el reverso, como les decía, tienen las fases. Es el paquete ese de la que tiene la hacha enredada en tablillas de madera. Y con el ramo de las olivas que significan paz y poder. Y también dice United States of America, One Dime y Plurus Uno. Y en el 2016 hicieron este Dime de Oro conmemorando al Mercury Dime por sus 100 años. En el anverso, como pueden ver, está otra vez la cara del Mercury Dime, volteando a la izquierda. La libertad, el gorro frigio y las alas. En la escritura es libertad, in God We Trust. La marca de la casa de moneda de West Point y el año 2016. Y en el reverso, tiene la pureza de la moneda. Voy a tratar de enfocarle un poquito más. Ahí está, 24 kilates AU, un décimo de onza. Dice One Dime, United States of America. Y pues muy bonito. Tiene un canto astreado. Contiene 3.11 gramos de oro, ley 999. Pesa un décimo de onza, como les dije. Tiene un diámetro de 16.5 milímetros. Y tiene un grosor de 1.19 milímetros. Con su canto astreado. Pues ahí está amigos, espero y les haya gustado este video. Si les gustó ahí, les pido un like. Cualquier duda o pregunta que tengan, háganmelo saber por medio de un comentario. Suscríbanse a mi canal. Y ya saben, tenemos una rifa pendiente por ahí al llegar a los mil suscriptores. Voy a rifar una onza libertad del 2015. Acabado espejo. El ganador se la voy a enviar a cualquier parte del mundo. Y pues muchas gracias amigos. Te despido su amigo Antonio de su canal Corazón de Plata. Y hasta la próxima.